No, que sorprende mucho, yo comentaba al comienzo del programa que eso no se vio nunca en la política argentina, dos rivales que no se ha visto. Yo creo que han actuado de manera apresurada, creo que hasta se ha actuado con bronca por el resultado electoral, que de ninguna manera creo que ni uno ni otro piensan ni siquiera parecido. Se trata de una unidad en contra de, y creo que eso ya lo hemos visto, pero bueno, la verdad es que me hace acordar muchísimo lo que fue la alianza, Abel, creo que vos tendrás más fresco ese recuerdo. Sí, vos sos muy joven. Claro, bueno, pero lo he estudiado y sé que fue una cuestión similar a esta y todos sabemos cómo terminó, terminó en una crisis como la del 2001. Bueno, nosotros, la verdad es que nos pueden decir muchas cosas, podemos haber cometido muchísimos errores, pero sinceramente nuestro candidato es el único que tiene Sergio Massa, un país en la cabeza, está trabajando en consecuencia, ve un país a 20, 30 años, pero con las soluciones a corto plazo. Nosotros, por nombrar algunos de los puntos más importantes, digamos, mientras los principales países del mundo se encuentran en una crisis energética, nosotros hemos logrado solucionar nuestro problema energético con el gasoducto inaugurado hace poquito tiempo y nuestro país se va a convertir en un país exportador de gas, lo cual nos va, a partir del año que viene, nos va a significar unos 5.000 millones de dólares de superávit, cuando normalmente todos los años estamos invirtiendo cerca de 7.000 millones de dólares en importar nuestro gas, digamos. Y bueno, ni hablar en lo que tiene que ver con la reestructuración que se está haciendo con las pequeñas y medianas empresas, apoyándolas de alguna manera para que, digamos, todo lo que tiene que ver con las exportaciones sean superiores a las importaciones. Para hacerlo gráfico, cuando se habla de superávit comercial, se habla de que nosotros tengamos la posibilidad de exportar más de lo que importamos. Hoy la balanza comercial es negativa, nosotros estamos importando mucho más de lo que exportamos y eso es lo que genera la sangría de dólares, digamos, los dólares nuestros que tenemos que gastar para que las pequeñas y medianas empresas puedan importar sus productos. Esto tenemos por un lado y por otro lado tenemos la apertura total del comercio, digamos, y para ponerlo claro, digamos, la persona que fabrica, no sé, supongamos estos auriculares, tiene que importar materia prima para después salir a competir al mercado, al mercado mundial, digamos, y bueno, y claramente no podemos salir a competir con un mercado de China que fabrica 100.000 millones de estos auriculares contra nosotros que vamos a fabricar 1.000, 2.000, 3.000, digamos, sería una locura y sería destruir totalmente nuestra industria, un país como nuestro que está en vías de desarrollo, un país que se está industrializando, porque nuestro país no es un país que en este momento está industrializado, sino que de alguna manera se están fortaleciendo las empresas para poder pasar a hacerlo. Bueno, hemos solucionado, hemos dado el puntapié en lo que tiene que ver con solucionar nuestra crisis energética y eso la verdad es que no es poco, las empresas utilizan energía eléctrica que proviene de la energía térmica, la energía térmica viene de la utilización del gas, el gas viene de vaca muerta a través del gasoducto que se inauguró. Entonces, bueno, evidentemente, digo, para cerrar esto, las soluciones no son mágicas, llevan su tiempo, hoy nos encontramos atravesando un momento complicado por muchísimas cuestiones, pero evidentemente la solución viene a mediano plazo y viene de la mano de quien es nuestro candidato a presidente. Franco, para hacerlo simple, ¿no? Un ciudadano de a pie como yo, ¿con qué se va a encontrar cuando se ponga en vigencia este sistema, el 5G, además del hecho de, como sabemos, la velocidad de conexión, etcétera, la carencia de lo que se denomina latencia, ¿no? Uno va a apretar el botoncito y ya va a tener todo descargado. ¿Qué significa exactamente que Argentina se incorpore a este nuevo universo, digamos, comunicacional? Bien, para un ciudadano que utiliza el servicio de Internet de manera casera, por llamarlo de alguna manera, con nuestro celular, en nuestra casa y demás, por supuesto que se va a encontrar con un servicio instantáneo que va a multiplicar por 10 el mejor servicio de Internet que podamos disponer en la actualidad. Así que imaginémonos lo que significa. Y lo que vos bien mencionabas de la latencia significa que no vamos a tener demoras entre lo que tiene que ver con subida y bajada de datos. Para hacerlo sencillo, cada vez que nosotros apretamos un botón para generar una acción, esa acción obliga a nuestro dispositivo a que envíe una señal y automáticamente reciba otra. Eso se va a disminuir de manera tal que va a ser instantáneo. Eso es lo que permite, por ejemplo, que un cirujano pueda operar a distancia a través de robots. Eso es lo que permite que vehículos como los Tesla, que están en otros países, por ejemplo, se conduzcan solos. Poder manejar de manera, en tiempo real, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestros electrodomésticos, que por eso le dicen el Internet de las cosas. Exactamente. Las cosas que pasan a utilizar Internet para, digamos, trabajar de manera instantánea. La verdad es que es un orgullo que podamos ser el quinto país de América Latina que pasa a tener el servicio de 5G. Y, digamos, cuando surge esto el día de ayer, que bien vos mencionabas, se licitó el espectro justamente para que las tres empresas a nivel nacional pasen a utilizarla. Bueno, mucha gente estaba preocupada por lo que tiene que ver con las antenas, que es una discusión que tenemos eterna, ¿no? Bueno, la verdad es que darle la tranquilidad a los usuarios, a la gente, que en los países que se ha utilizado, inclusive, digamos, las radiaciones no ionizantes que pasan a generar el 5G, forma parte de un 0,5% del nivel máximo que permite la Organización Mundial de la Salud. Así que es inclusive más bajo que el que actualmente tenemos con 4G. No hay que preocuparse por eso, hay que tener en cuenta que pasamos a ser un país que va a estar a la vanguardia en lo que tiene que ver con el servicio de Internet, que nos pone en una posición importante frente al mundo. Digamos, hoy en un momento donde el teletrabajo pasó a ser fundamental, la verdad es que podemos exportar, digamos, de alguna manera, mano de obra al mundo con una cuestión de milésimas de segundo, ¿no? Entonces, la verdad es que forma parte del desarrollo que en su momento, siempre Sergio dice, ¿no? En su momento el desarrollo era a través de las vías del ferrocarril, hoy el desarrollo es a través de las redes y de la conectividad. Recién hablabas de la industria, ¿no? De un país que se está industrializando y el 5G va a tener una presencia fundamental porque, por ejemplo, el proceso de robotización se va a acelerar notablemente, ¿no es cierto? A partir de la implementación de este sistema. Totalmente. Hay muchas empresas que hoy lo están utilizando y están, por supuesto, con la cuarta generación todavía y que esto aceleraría muchísimo más el proceso, como bien vos decís, esto vinculado al fortalecimiento de esas mismas empresas que van a pasar a ser exportadoras. La verdad es que nuestro futuro inmediato, el futuro inmediato de nuestro país es más que prometedor. Hacía falta que una persona como Sergio Massa tome la decisión de invertir donde vea que invertir para que nuestro país pase a ser un país desarrollado y no en vías de desarrollo como venimos hace muchísimo tiempo, ¿no? Tengo también entendido, Franco, que una de las pautas que se establecen en los contratos con las tres empresas hacen que, o mejor dicho, apuntan a que no solamente los argentinos que viven en una ciudad como Venado Tuerto, Buenos Aires, Rosario, sino argentinos que viven en zonas aisladas tengan acceso equivalente a esta nueva modalidad, ¿no es cierto? Claro. Con esto se terminaría, digamos, el problema que muchos tenemos, que tiene que ver con que salimos a la ruta y nos quedamos sin Internet, que estamos en el campo y no hay Internet. Digamos, la quinta generación viene a cubrir absolutamente todo el país. La verdad es que es algo grandioso, ¿no? Nosotros quizás no alcanzamos a imaginarnos el alcance que puede llegar a tener esto, que va a tener esta nueva modalidad de servicio de Internet, pero bueno, cuando lo empecemos a utilizar y cuando veamos en qué posición frente al mundo nos deja esta decisión, bueno, realmente vamos a poder valorarlo realmente, ¿no? Bueno, ahí ves en una imagen, casualmente estoy viendo una imagen donde vos mostrás lo que es una antena de 5G en paralelo a la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de antenas que son muchísimo más simples. Bueno, ahí lo podemos ver, digamos. Ahí se ve perfectamente. Exactamente. Bueno, ahí vemos que la tremenda tecnología que portan estas antenas viene a reemplazar todo lo otro que vemos en la cuarta generación, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente se trata de una inversión que cada una de las tres empresas que tenemos a nivel nacional, Claro, Movistar y Personal, cada una de ellas va a tener que invertir cerca de mil millones de dólares para poder terminar la obra de quinta generación. Así que, digamos, es un trabajo que empieza a partir de... Dentro de 15 días se hace el pago al gobierno y a partir de ahí empiezan las obras que, digamos, para contarle a la gente, en la ciudad de Rosario ya hay 4 o 5 antenas de quinta generación. En Capital Federal ya se han puesto algunas antenas que ya se han probado, digamos, Enacom ha hecho un evento hace un tiempo donde probaron las antenas de quinta generación con robots, inclusive, y la verdad es que funcionó de manera perfecta, así que esperamos que lo antes posible podamos disfrutar de este beneficio. Franco, te hago la última por ahora. El hecho de que una ciudad acceda a, vamos a poner, Venado Tuerto, ¿tiene que ser pedido por las autoridades o la propia empresa decide, bueno, me interesa Venado Tuerto, de 100.000 habitantes, vamos a poner una antena ahí? ¿Cómo es ese proceso? No, las propias empresas, digamos, en este momento, vamos a ponerlo en Venado Tuerto, cada empresa tiene su antena y algunas antenas, actualmente están, digamos, y cada antena tiene el servicio de 4G. Exacto. Algunas de ellas las comparten y alquilan, digamos, la estructura de la antena. Bueno, esas mismas antenas son las que se van a utilizar y se les va a cambiar la tecnología. Y seguramente vamos a ver más antenas en ruta, digamos, que es justamente para hacer esto que te comentaba, digamos, de que no tengamos en ningún lugar del país problemas de conectividad. Una de las cuestiones que también esto va a solucionar es, es, hay máquinas cosechadoras, por ejemplo, que ya se manejan de manera remota. Bueno, esas máquinas también van a poder ser manejadas gracias a este servicio de Internet. Así que, bueno, no va a haber mayores problemas en la implementación del servicio. Muchas gracias, Franco. Seguramente seguiremos charlando al respecto o por otras cuestiones. Pero por ahora, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo desde aquí. Ha sido un gusto, Abel. Muchas gracias para vos y un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Franco Balsaretti, titular de Enacom en Rosario, es la empresa que regula el tema de las telecomunicaciones en nuestro país. Y ayer se ha dado el primer paso, el primero de una serie, que conducen hacia el objetivo de introducir a la Argentina, incorporar a la Argentina la tecnología de 5G. Es una instancia superadora tecnológicamente de lo que hoy tenemos en nuestros teléfonos. El 4G tiene muchas ventajas y queda un poco desvirtuada, de acuerdo a lo que decía Franco. Y también uno puede encontrar información al respecto en muchos lugares. Y queda un tanto desvirtuada esa prevención, ese temor que se tenía sobre el poder radiante de las antenas. Bueno, los estudios pertinentes han demostrado que ese porcentaje, que por cierto, es algo que por supuesto hay que cuidar y mucho, hay incluso estándares internacionales al respecto, ese porcentaje es menor al de las antenas 4G que hoy están en todas partes, incluyendo, por ejemplo, venado tuerto. Esto comienza dentro de 15 días con el envío de los fondos por parte de las tres empresas. Y después, ya en un lapso que se calcula en 15, 16 meses, estaría en pleno funcionamiento este nuevo sistema. Nos estamos yendo mañana, si Dios quiere, volvemos a las 20. Gracias por habernos acompañado. Ya llega Noticias en HD con toda la información local, regional, provincial. Y nosotros, si Dios quiere, a las 8 de la noche de mañana, aquí estaremos. Que la pasen bien. Gracias. Hasta mañana.